El Celta seguirá siendo equipo de Primera División una temporada más y será la décimo tercera consecutiva, tras el triunfo no sin sufrimiento cosechado en Granada. El Celta se amarra a Primera División después de certificar la permanencia ante el Granada en un partido con goles de Larsen y Bamba, pero no sin sufrimiento. Claudio Giraldes, que lleva al frente del equipo Vigues nueve jornadas, puede superar los cinco triunfos de Benítez en 24. La permanencia, dice el Deo Porriño, va para la gente. Bueno, pues sabe a objetivo cumplido, por lo que nos reclamaron hace nueve partidos, sabe a lo que es el Celta, momentos brillantes de disfrutar, momentos de sufrir, momentos que tenemos que mejorar nuestra intensidad en los primeros minutos y bueno, si entrenar al Celta es acabar cumpliendo objetivos y sufrir como estamos sufriendo en cada parte final de los partidos, pues mientras acabe sí, pues bienvenido sea, pero bueno, con la sensación de que nos ha llegado con media hora buena de partido, pero que no nos ha hecho un buen partido. Me alegro muchísimo por cada una de las personas que forman el cuerpo técnico, por todos los trabajadores del club, por la gente que lleva mucho tiempo en el primer equipo y sufre cada derrota, cada momento maldado por todos los compañeros que han subido conmigo desde el Fortuna, pero en especial creo que es para la gente, creo que nos merecíamos no llegar a la última jornada como el año pasado. Larsen suma un nuevo gol en su cuenta personal y ya van 13, feliz por conseguir la permanencia y no tener que esperar a la última jornada como pasó la temporada pasada. 300 aficionados estaban presentes en el nuevo Los Cármenes gracias a la iniciativa de los jugadores y del club que le regalaron las entradas. Más de un centenar lo celebraron también en la sede social del Celta en Príncipe porque unidos, dice Manquillo, ha sido posible. El Celta cerrará la temporada el domingo a las 4 y cuarto embalaídos ante el Valencia en un partido que será una auténtica fiesta de celebración por la permanencia. Y en baloncesto el Celta Zorca Recalvi seguirá comandado un año más por Cristina Cantero. El club vigués ha anunciado la renovación de su entrenadora por dos temporadas más. Esta será para la de Cabra la decimotercera temporada al frente del equipo vigués y la segunda en la máxima categoría. Ahora ha cerrado el asunto del banquillo, al club le queda trabajar la plantilla de cara a la próxima temporada. Por ahora no se ha anunciado ninguna incorporación ni ninguna renovación y saber qué jugadoras continúan debe ser el punto de partida para poder confeccionar el plantel del próximo curso. Bueno pues muy contenta por la renovación, la verdad que encantada de poder seguir disfrutando de los nuestros, del club, del equipo de una temporada de Liga Femenina. Así que bueno, pues eso se espera a todos en Navia. Espero que volvamos a brindar todos juntos y que tenemos Navia y que seamos la envidia de toda la Liga Femenina. Pues con las palabras de Cristina Cantero nos vamos. Recuerden que tienen más información en Radio Vigo y también como siempre actualizada en nuestra página web www.radiodigo.com ¡Gracias!